Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pablo y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar un tigre realista, espero que les guste. Bien, para empezar vamos a dibujar un círculo. Para que el dibujo les quepa completo en la hoja, es importante tener en cuenta de que además del círculo usaremos todo este espacio, que sería un círculo completo abajo y medio círculo a la izquierda. Bien, como ven dividimos el círculo en cuatro partes iguales, todas estas líneas guía las vamos a borrar más adelante. Así que les recomiendo que las hagan muy claras, yo si las hago oscuras para que se vean bien en el video. Pero la idea es que ustedes las hagan presionando muy suave el lápiz y esta mitad inferior la dividimos en tres partes, pero solo nos quedaremos con esta partecita de acá, ahí extendemos una línea por acá y aquí dividimos en tres partes iguales y cerramos por acá. Dividimos todo esto a la mitad y cerramos acá. El ojo lo dibujaremos en este cuadradito, tocando estas líneas, que es casi como dibujar un círculo pero con una punta muy leve abajo. Dibujamos la pupila por acá y alrededor del ojo haremos este contorno, que es muy característico de los felinos. Estas líneas no son de mucha ayuda para dibujarlo. Aquí muevo la pupila un poco más hacia la derecha, haremos algunas manchas alrededor. Y aquí hago el ojo un poco más ovalado. Y aquí haremos la línea de enfrente. Como este dibujo tiene muchos detalles, vamos a tratar de simplificarlo todo con líneas. Así que aquí en la mitad superior del círculo, vamos a dividir a la mitad. Extendemos esta línea hacia arriba y dividimos aquí a la mitad. Cerca de esta esquina pasa la línea de su cabeza. Y aquí vamos a hacer las rayas del tigre. Por el momento no vamos a hacer detalles, sino que solo marcaremos su ubicación. Y por acá en este rectángulo haremos la oreja, que es bastante puntiaguda y sobresale por el círculo. Aquí notemos que no hacemos ningún contorno, sino que haremos varias rayitas que apuntan hacia afuera. Este vendría a ser el pelaje que sobresale. Y esto lo veremos mucho en este dibujo. Terminaremos de cerrar la oreja por aquí y seguiremos haciendo rayas por aquí en la parte central. Estas son más delgadas y no se preocupen si no les quedan exactamente iguales. Con hacer más o menos la forma bastará. Aquí abajo bajamos esta línea y haremos una mancha grande por acá. Y seguiremos haciendo manchitas. Bien, ahora vamos a hacer la otra oreja y la parte de atrás. Para eso vamos a tomar esta medida, que sería la de medio círculo. La pasaremos aquí afuera y hacemos una marca al final. Y con líneas rectas unimos esta marca con el borde del círculo en la parte de arriba, justo así. Y extendemos esta línea hacia afuera. Y aquí en el borde del círculo haremos una línea vertical, justo así. Y la oreja la haremos en este espacio. Esta es como si tuviera forma de montaña. Y aquí a la izquierda le haremos un borde. Haremos algunas marcas de pelaje por aquí adentro. Y aquí afuera cerraremos por acá. Aquí el pelaje es bastante largo. Bien, ahora vamos a dibujarle el hocico. Para empezar tomaremos esta medida y la pasaremos aquí abajo. Al final haremos una marca. Y esta marca la unimos con los dos bordes del círculo y con esta línea. Así. Y ahora dividimos aquí a la mitad. Extendemos la línea y haremos una línea horizontal en la parte de abajo del círculo. La nariz sobresale por esta línea vertical. Y esta termina en una punta por abajo de esta línea horizontal. Notemos que esta tiene forma de gancho. Y tiene una línea en el centro. Aquí se las dejo marcadas. Y seguiremos dibujando el hocico aquí abajo. Este triángulo de aquí es la boca. Y aquí haremos la parte inferior del hocico. Y ahora haremos estas manchas en estas zonas. Aquí es donde empiezan los bigotes. Estas van en fila y en ocasiones pueden ser espacios alargados o circulitos. Y por acá seguiremos haciendo manchas en el pelaje. Aquí el pelaje es más largo. Por eso las rayitas son más extensas. Sé que esta parte se ve muy desordenada. Pero en base a las líneas podemos tomar ciertos puntos clave. Para saber en dónde van las manchas. Igual esta zona no incluye mucho en la proporción. Así que no pasa nada si no te queda exactamente igual. Bien, ahora vamos a continuar por aquí abajo. Ya casi terminamos. Primero vamos a tomar esta medida. Y la pasamos aquí abajo. Al final haremos una marca. Y lo mismo. Esta marca la unimos con estas otras marcas de aquí. Justo así. Y ahora vamos a ir agregando grupos de rayitas. Y por acá en el centro haremos una raya grande. Esta parte no se grabó. Pero básicamente seguiremos haciendo rayas. Estas son más delgadas. Y van de los hicos a la línea de abajo. Bien, ya terminamos. Ahora vamos a borrar todas estas líneas guía. Aquí hice una pequeña corrección. Porque esta parte de enfrente tiene que quedar un poco más cerca de la línea. Solo un poquito. Antes se veía así. Sé que no es mucho a la diferencia. Pero es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta. Para sombrear usaré lápices de grafito. Tengan en cuenta de que no todos los lápices generan la misma intensidad. Unos dan un resultado más claro. Y otros un resultado más oscuro. Aquí les dejo una escala de valores. Que nos indica como el valor que nos genera cada lápiz. En resumen. Los lápices H son los claros. Y los B son los oscuros. Y mientras más alto sea el número que acompaña a la letra. Más claro u oscuro será. El HB y el F son los del medio. Pero los más comunes son el HB y el 2B. De hecho el HB es el que normalmente usamos en la escuela. Quiero aclarar que no necesitas todos los lápices para hacer buenos dibujos realistas. Con unos 4 o 5 lápices variados por la escala estaría perfecto. Incluso puedes hacer grandes dibujos realistas usando un solo lápiz. En este caso la intensidad de la sombra ya va a depender de la presión que apliques. Aquí abajo en la descripción les dejaré un video en donde hablo más a detalle sobre el tema. Bien entonces aquí empezaremos sombreando este contorno del ojo con un lápiz 8B. Que es uno de los lápices más oscuros de la escala. Y notemos que en las rayas del tigre vamos haciendo varias rayitas para simular que hay pelaje en esa zona. Esto no solo nos ayuda a hacer el pelaje negro de las rayas. Sino que en el espacio entre esas rayas negras también podemos simular el pelaje claro. Talí como se muestra en esta imagen. Entonces aquí con el 8B voy a hacer las rayas del tigre primero. Para simplificarlo un poco y que ustedes vean donde están ubicadas. Ya que como hay tantas líneas y detalles puede costar encontrarlas. Aquí en la frente haré algunas rayas que se me había olvidado dibujar. Cubrimos la oreja de negro y este espacio de la otra oreja también. Aquí arriba de este espacio hago un grupo de líneas oscuras dejando espacios claros y delgados. Y cubrimos este borde. Aquí dejaremos un espacio pequeñito para marcar la diferencia entre la oreja y esta zona oscura. Aquí apoyo la mano sobre una hoja para no apoyar la mano directamente sobre el dibujo. Ya que como está tan cargado de grafito se puede ensuciar muy fácilmente. Entonces traten de usar una hojita y traten de no arrastrarla con fuerza sobre el dibujo. Porque así también se ensucia. Aquí como el pelaje es más largo entonces haremos las rayitas de los bordes más largas. Aquí estoy usando una larga lápices. Porque todos mis lápices oscuros estaban chiquitos. Aquí en la descripción les dejaré un enlace de un video en donde les enseño a hacer estos extensores de lápices. Pero tampoco hay que forzarlo mucho porque es probable que si hacemos mucha presión la base del lapicero se puede romper. Y si, esos son tutoriales de calidad. Como lo ven hay unas zonas en donde las rayas del tigre no tienen sombras. Sino que solo son grupos de rayas oscuras. Bien, ya terminamos las rayas. Ahora aquí cubriremos el ojo con un lápiz HB. Y agregaremos algunas sombras por encima con un lápiz 2B. No se preocupen que ya hicimos lo difícil. Ah, esperen que faltan las otras sombras que son más difíciles. Bueno ya voy a dejar de usar ese meme, lo prometo. Y en cuanto a las sombras pues vamos a hacerlo por partes. Para empezar vamos a usar el 2B y lo vamos a aplicar solo en algunas zonas de la cara. Justo así. Algunas de estas ya las teníamos marcadas. Y sobre esas sombras vamos a hacer algunas rayitas muy oscuras con un lápiz 8B. Y estos espacios que nos sobraron los vamos a cubrir con un lápiz HB. Aunque aquí en el borde la sombra es más clara. De hecho la haremos con un lápiz 2H. Y haremos algunas rayitas muy leves que hagan contacto con el fondo blanco. Y con el 2B seguiremos haciendo rayitas cortitas por esta zona. Esto que estamos haciendo vendría a ser el pelaje naranja del tigre. Que de por sí tiene varios tonos. Pero los tigres también tienen blanco en la cara. De hecho esta zona de aquí en teoría es blanca. De igual forma haremos una sombra muy leve por aquí abajo. Y agregaremos algunas rayitas con el HD a algunas zonas en general. A la nariz le aplicaremos una sombra con el 2B. La línea en medio es más oscura. Y aquí en el hocico inferior agregaremos varias rayitas con el HD. Dejando algunos espacios en blanco. Y también haremos alguna que otra rayita con un lápiz 2B o 8B. Esta técnica la aplicaremos en varias zonas del pelaje. Aunque en ocasiones las rayitas serán más largas. Aquí con el HD vamos a aplicar una sombra lisa a esta zona de atrás. Y con el 2B vamos a ir agregando líneas por encima. La idea es mantener la diversidad en estas líneas. Unas son más largas que otras, más oscuras que otras o se cruzan unas con otras. La idea es jugar también con los espacios en blanco. Como les dije antes, también podemos dejar espacios claros y delgados para simular pelaje blanco. Aquí como ven el pelaje ya es más largo. Pero seguiremos variando entre un HD, un 2B y un 8B. Como ven es más fácil porque son grupos de rayitas sin más. Y en este caso tienen casi el mismo tono. En esta zona cubro con el HD y repaso algunos detalles con el 2B. Seguiremos repasando detalles en general. Y con un bolígrafo de gel blanco voy a hacer algunos bigotes. Y ya estaría. Aquí como los bigotes me quedaron muy gruesos, los afilé un poco con el lápiz 8B. Y este sería el resultado final. De verdad espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y yo les ayudaré lo más pronto posible. Si hicieron este dibujo pueden mandármelo al correo que aparece aquí en pantalla. Así podré verlo y publicarlo en la próxima parte de dibujos de suscriptores. Estaré esperando sus dibujos. También quería invitarlos a que me sigan en Instagram. Aquí se los dejo. También les dejaré el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por ver el video. Cuídense mucho. Sigan dibujando. Y hasta la próxima. Adiós.